... Micromensajes agropecuarios, un segmento con recomendaciones para el productor agropecuario de la zona. Música Señor productor, en el siguiente espacio les daremos una serie de agroconsejos para la precaución, el control y los cuidados sobre la avispas papelera y la chaqueta amarilla. Música Las avispas papeleras construyen nidos de una materia como papel, que es una mezcla de fragmentos bien masticados de la madera y secreciones salivales de las avispas. Su forma es parecida en paraguas y las construyen generalmente debajo de los aleros o cornizas. Música Estas avispas no son tan agresivas como las chaquetas amarillas o avispones, y se pueden eliminar fácilmente con una aplicación para avispas o avispones, disponible en la mayoría de los supermercados o ferreterías. Música La mayoría de los derribantes para avispas causan que los insectos caigan instantáneamente cuando los contacta el insecticida. Estar de pie debajo del nido aumenta el riesgo de ser picado por las avispas. Música Después del tratamiento, espere un día para asegurarse que ha destruido la colonia. Entonces, derribe el avispero vacío. Eso evitará problemas secundarios de infectaciones de escarabajos, hormigas u otros insectos. Música Si se puede localizar el nido, usualmente es posible aplicar un pesticida para avispas en la apertura del nido. El tratamiento contra avispas se hace tarde de noche después de que todas las chaquetas amarillas están en el nido y son menos activas. Muy similar a los avispones, las chaquetas amarillas son extremadamente agresivas cuando el nido está agitado. Es prudente llamar a una compañía para el control de plagas, especialmente cuando es difícil de alcanzar el nido. Música Si el nido está lejos del tráfico diario, la opción es esperar y no hacer nada. Las colonias de avispas y chaquetas amarillas mueren naturalmente cuando el tiempo se pone más frío. El nido de papel se desintegra en los meses de invierno. Música Las picaduras de avispas y chaquetas amarillas pueden ser peligrosas para la vida de las personas que son alérgicas al veneno. Las personas que desarrollan las vorticarias o que tienen dificultades en respirar y tragar deben pedir atención médica inmediatamente. Música Los esperamos de lunes a viernes con otro mensaje para mejorar su producción. Música 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 Música